físicamente yo estamos bien todos porque hemos podido descansar bien hemos podido después del viaje de tenerife que si fue un palizón sabroso yo creo que el equipo descansó bien gestionamos bien los las cargas de trabajo creo yo ellos asimilaron bien están comiendo descansando bien en casa y no será pretexto vamos a correr seguro que vamos a correr el equipo yo mismo no tengo tengo claro que va que va a pasar por los 11 que salgan lo van a hacer bien ya logras van a competir volvemos competir una en especial ninguna pero si hay una palabra que todo el año utilizada de compromiso creo que el equipo está comprometido lo creo en las dos competiciones entre ellos con nosotros con la afición creo que un equipo con compromiso esa es la palabra que uso mucho y no es fácil hacer un partido muy esto complicado para nosotros porque efectivamente están están jugando bien juegan muy bien tienen que jugarse que hacen bien su trabajo con mucha calidad individual un gran técnico yo creo que es el equipo más de moda esta temporada sino ahora ya no sólo en la liga sino en europa mismo nadie apostamos que el santuario en 51 puntos y tienen cuartos de final en la copa del rey no pero mira eso eso me da mucho gusto por nosotros por la liga porque bueno sé yo creo que nos pone es un ejemplo para muchos de nosotros no entonces como lo veo pues bien cuando muy bien el fútbol con mucha seriedad con mucho compromiso todos corren va a ser un partido bastante complicado para nosotros pero con el aliento de nuestra gente nuestra campo tal y cual y con la la experiencia mala que tenemos contra ellos seguramente que vamos a a jugar de otra forma y con con otro talante sí